Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Pues, Giuseppe, vivimos un momento muy crítico en las relaciones internacionales, no nada más en el tema entre México y Ecuador, sino creo que a nivel general, ¿no? Por ahí escuché comentarios que sí, sí, la verdad es que son muy fuertes, pero bueno, este tipo de actos no se atrevió ni siquiera Pinochet a hacer este tipo de actos y recordamos esas imágenes de la embajada mexicana en Chile, después, minutos, después, horas después del golpe de estado, en donde decenas de chilenos estaban dentro de la embajada, afuera los soldados, pero jamás se cruzó la línea y hoy estamos viendo una situación extraordinaria, sin duda alguna, Giuseppe. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Efectivamente, es el comienzo del descrebojamiento del derecho internacional y de las relaciones entre los países en un mundo cada vez más polarizado, en el cual esas convenciones, son dos convenciones que se violaron en este caso, es la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1964, son, digamos, el principio, yo creo, del no respeto hacia la soberanía de los estados en poco más de 10 días, menos de 10 días, dos fenómenos que llaman la atención, el ataque al consulado en Damasco iraní por parte de Israel, en el cual mueren 16 personas y dos altos mandos militares iraní, y sucesivamente el asalto a la Embajada de México en Quito, en este momento estabas viendo el video que la mañanera el presidente ha mostrado, escenas parecen de película en el cual entran policías armadas y con clara violación tanto hacia el personal diplomático como a la misma sede, digamos, que es soberanía del Estado mexicano en otro país que la sede diplomática de nuestro país en Ecuador. Creo que esto es muy grave, claramente habrá en la Corte de Justicia Internacional tomará sus, emitirá, digamos, su sentencia, habrá una reparación del daño, pero más allá de eso, Ricardo, creo que estamos en un mundo que está cambiando de manera muy rápida, en el cual la guerra hoy creo que, no es el caso entre México y Ecuador, claramente, pero en el contexto internacional la guerra hoy parece ser algo muy cercano y parece como que los estados, sobre todo en Europa, están preparando a los ciudadanos a ese acontecimiento. Eso es muy peligroso, Giuseppe, porque, bueno, finalmente esta armonía a partir de estas convenciones, de estos acuerdos, pues nos libraron, ¿no?, de muchos conflictos en gran parte del siglo XX, en lo que vamos del XXI, pero efectivamente creo que es el modelo, lo que estamos viendo es un, digamos, un desarmado, una crisis del modelo del derecho internacional, porque, bueno, sabemos cuáles son las consecuencias, pero al parecer no hay el más mínimo interés, ¿no?, o la empatía por tener la posibilidad de armonizar las relaciones, se asumen, ¿no?, todavía el presidente de Ecuador dice, bueno, pues arreglemos todo, pero no va a haber marcha atrás, ¿no? Este tipo de situaciones, pues ya nos están llevando a otra cosa, que es lo que bien subrayas, Giuseppe. Sí, totalmente, ese también es el reflejo de la crisis del multilateralismo, de la crisis de un sistema hegemónico, construido a partir de la possegunda guerra mundial. Pero volviendo al caso de Ecuador, querido Ricardo, el tema hay que abordarlo, yo creo que en una triple perspectiva. Primero, en un periodo de gran inestabilidad que vive el país andino, en el cual las elecciones del año pasado, que fueron unas elecciones para sustituir a Guillermo Lazo en este último periodo, que es un año, recordemos que el año que viene va a haber elecciones, y refleja también, creo yo, un Ecuador como estado fallido, en el cual la alianza entre Estado, Narco y Capital es muy evidente, lo vimos en el asalto a la televisión de enero, lo vimos en la descomposición social. El otro tema es el referéndum que habrá el 21 de abril en Ecuador, pocas personas han hablado de este referéndum, su referéndum en el cual la gente votará si las Fuerzas Armadas puedan apoyar, por ejemplo, a la policía contra el crimen organizado, sobre permitir la extradición de ecuatoriano, instituir juzgados en materia constitucional, y temas como de arbitraga internacional y flexibilización del mundo laboral. Ese es un tema que yo creo que, frente a esta polarización muy fuerte que hay en Ecuador, Novoa ha usado esta arma de la violación del derecho internacional para, en mi opinión, digamos, tener más adeptos para ganar este referéndum que habrá el 21 de febrero. Y el otro tema, finalmente, es que efectivamente, creo que no solo en Europa o en Oriente Medio, sino también en América Latina, empieza a haber cierto tipo de inestabilidad política derivado no solamente de, como yo decía, que ya hay la presencia de varios estados fallidos en nuestra región, sino también de la gran avanzada de la derecha, extrema derecha internacional, yo diría, que pone cada vez más en duda el orden democrático que ha regido, digamos, el mundo en los últimos 100 años. Claro, me llama mucho la atención, lo comentábamos antes de iniciar esta columna, un post de Alfredo Jalife, ¿no? Me voy a permitir leerlo, también un poco para contextualizar. Exclusiva, dos puntos. Ecuador aplica el modelo israelí contra México. Cuatro días después del ataque letal contra el consulado de Irán en Damasco, ahora Ecuador irrumpe en la Embajada de México en Quito. Alguien, entre comillas, promueve el fin de la Convención de Viena de 1961 y el finiquito de las soberanías de las sedes diplomáticas. La ministra que encabezó la inaceptable invasión a la Embajada de México es la ministra, entre comillas, mexicana Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, a quien el gobierno mexicano debe quitarle de inmediato su espuria nacionalidad. ¿Sabes algo sobre esta persona, Mónica Rosa Irene Palencia? Sí, yo lo leí, precisamente, que se conocieron aquí en México, parece que en el TEC de Monterrey, algo así, donde estaba precisamente Novoa estudiando. Pero a ver, cuéntanos un poquito, Giuseppe. Sí, bueno, esta ministra efectivamente salió, digamos, a la repalta en la televisión. Nació en Durango y, sobre todo, es una mexicana licenciada en Derecho e Intensas Políticas por la Universidad de Juárez y de México. Y, claramente, el hecho de haber conocido a Novoa aquí en México le ha permitido también tener un papel importante dentro de este gobierno de derecha. Recordémonos que Novoa es el hijo del ex-candidato a la presidencia que contendió con Rafael Correa varias veces hace más de 10, 15 años. Y es un empresario bananero y, bueno, un empresario que ha acusado de muchas irregularidades, es miembro de la oligarquía ecuatoriana. Y, bueno, esta ministra es mexicana y ha sido acusada, efectivamente, por tener la doble nacionalidad, de haber traicionado a la patria. Pero más allá de este personaje, de esta moniquera en el Valencia, yo creo que hay que entender qué está pasando en Ecuador. Está este referéndum del 21 de febrero. Va a empezar la campaña electoral para el próximo periodo presidencial, en el cual Novoa va a intentar, digamos, llegar a la presidencia otra vez, por un periodo ya completo. Y hay que recordar a los que nos ven, que en Ecuador en este momento la mayoría en el Parlamento la tiene la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa. Otro tema importante, Ricardo, es quién es Jorge Clás, ex vicepresidente de Ecuador, que fue acusado de desvío de recursos para utilizarlos para la campaña de Correa, que ya ha pasado un cierto periodo en la cárcel y que ha salido. Y también recordar que él era, se veía, se ventilaba como uno de los posibles candidato para la elección del año que viene, candidato de la Revolución Ciudadana. En este momento yo creo que la Revolución Ciudadana tiene más preferencias electorales que el mismo partido de Novoa. Pero bueno, esta es la situación que se vive en Ecuador. Tengo varios colegas que viven ahí y están contando. Es una situación de terror porque también la presencia del ejército, esta lucha declarada de guerra al narcotráfico, este estado de emergencia que ha declarado Novoa, pone a una sociedad en entredicho. Es decir, lo decíamos en enero, cuando la política de seguridad rebasa por mucho la política social, lo que crees es un estado de excepción, lo que crees es un estado de miedo. Nosotros lo vivimos en México a partir del 2006, cuando Felipe Calderón declara la guerra a los cárteles. Y creo que una política de seguridad no se debe de basar solamente a través de un control del territorio y digamos una política estratégica de seguridad en el cual están la policía, el ejército, la marina, sino también a través de políticas públicas sociales que permitan alejar a cierta parte de la población a que se inserten dentro con estos grupos criminales. Ese es mi punto de vista. Oye, y bueno, una vez que sucede este momento, ¿cuál es la reacción del gobierno mexicano? Ya al parecer ya legalmente ya se procedió, pero tú eres un especialista en estos temas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los escenarios futuros? Bueno, seguramente una vez que ayer el gobierno mexicano digamos ha puesto ante la Corte Internacional de Justicia esta solicitud, habrá una reparación del daño en el caso en el cual se demuestre claramente que hubo una violación como lo hubo de la entrada en territorio mexicano que es el suelo de la embajada. Al mismo tiempo otras organizaciones multilaterales como la OEA o la CELAC tomarán, digamos, un papel en el asunto y podrán expulsar, por ejemplo, a Ecuador de CELAC o de la misma OEA. El detalle también hay que ver cuál va a ser la posición de Estados Unidos con lo que se refiere a OEA, justamente la declaración de AMLO un poco era que, bueno, lo estaba leyendo en el financiero, no estoy seguro si lo dijo el presidente, pero decían que AMLO no estaba muy contento de esta declaración ambigua de los Estados Unidos y de Canadá. De todas formas, yo creo que Ecuador puede caer en un aislamiento político regional que pueda dañar también a la misma economía y a los mismos ciudadanos. Acordémonos que hay más de 70.000 ecuatorianos que pasan por México para llegar a los Estados Unidos. Hay un programa de México sobre los mismos ecuatorianos que se les ha apoyado a través de un programa de esos para los migrantes con una cuota mensual para poder, digamos, regresar a Ecuador. Y, bueno, esto afecta a final y a cabo a los ciudadanos más vulnerables. México, hay que decir también, que está respetando la sede diplomática de Ecuador en nuestro país. Ahora hay que ver cuál es la respuesta de la Corte Internacional de Justicia. El mismo secretario de la ONU, Guterres, se pronunció para que se puedan dirimir estas controversias condenando el ataque, el asalto hacia la embajada. Lo llama ataque porque si ven ustedes en las redes sociales la manera en que entran los policías a nuestra embajada es de película de terror. Hay, digamos, violación no solo del suelo, sino del personal diplomático. Esto no se había visto ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en las dos guerras mundiales, ni en las guerras más sanguinarias que ha habido a lo largo y ancho del siglo XX. Entonces, creo que es algo que puede crear un precedente y no se quiere que este precedente pueda repetirse en otras partes del mundo. En el mundo repetimos. Ya se va a convertir en un patrón, sin duda alguna, ¿no? Imagínate, imagínate que en Oriente Medio, que bueno, lo hizo la cabal de Israel con iraní, pero en Rusia, en Ucrania o en la misma Europa haya, digamos, invasión de las embajadas rusas. No, eso puede desencadenar un proceso muy terrible en términos de guerra. Yo quiero, digamos, para ir hacia la conclusión de este análisis. Creo que lo que más me preocupa, más allá de lo grave que pasó con la violación del territorio mexicano, es decir, del asalto a la embajada en Ecuador, es que el mundo en general se está acercando cada vez más hacia una guerra y puede ser una guerra nuclear. Me refiero yo a las tensiones en Oriente Medio, las tensiones entre, o las guerras entre Rusia y Ucrania. Y esto puede hacer que la vida democrática, también multilateral, que hemos estado acostumbrados a vivir a lo largo de los últimos 80 años, pueda reducirse cada vez más con la violación de todas las declaraciones que rigen, digamos, el mundo diplomático y las relaciones entre los estados. Así es. Giuseppe, pues no hay que dejar el tema, todavía habrá mucho de qué hablar. Pero bueno, te mando un gran abrazo y nos vemos el siguiente martes. Gracias a ustedes para darme la oportunidad cada martes de estar aquí en TVVAP y nos vemos el martes de la siguiente semana. Un abrazo. Gracias, querido Giuseppe.